Llego a la disco y no veo a nadie como tú Me gusta como bailas con esa actitud Le gusta aprender cuando hay poca luz Quiero que te amante solo sabes tú Llego a la disco y no veo a nadie como tú Me gusta como bailas con esa actitud Le gusta aprender cuando hay poca luz Yo quiero llegarte solo sabes tú Llego a la disco y no veo a nadie como tú Como bailas con esa actitud Le gusta aprender cuando hay poca luz Poca luz Ella sale de noche y le gusta janguear Y me dice de todo contar de pecar No seduce tu cuerpo no lo voy a negar Y entre más tú te pegas yo lo quiero más Esa intención me llama a tu habitación Quiero que juntos paremos al reloj Esa forma de moverte me gustó Vente conmigo vamos a hacer de todo Llego a la disco y no veo a nadie como tú Me gusta como bailas con esa actitud Le gusta aprender cuando hay poca luz Yo quiero llegarte solo sabes tú Llego a la disco y no veo a nadie como tú Me gusta como bailas con esa actitud Le gusta aprender cuando hay poca luz Yo quiero llegarte solo sabes tú Llego a la disco y no veo a nadie como tú Como bailas con esa actitud Le gusta aprender cuando hay poca luz Pocca luz Llego a la disco, eh Baby ya te he visto Te aseguro y soy adicto Contigo el hielo derrito La baby no quiere parar Ella lo mueve a criminal Tú y yo nos podemos escapar A donde nadie va a encontrarnos Esa intención me llama a tu habitación Quiero que juntos paremos al reloj Esa forma de moverte me gustó Vente conmigo vamos a hacer de todo Llego a la disco y no veo a nadie como tú Me gusta como bailas con esa actitud Le gusta aprender cuando hay poca luz Me gusta aprender cuando hay poca luz Yo quiero llegarte solo sabes tú Llego a la disco y no veo a nadie como tú Me gusta como bailas con esa actitud Me gusta aprender cuando hay poca luz Yo quiero llegarte solo sabes tú Llego a la disco y no veo a nadie como tú Como bailas con esa actitud Llego a la disco y no veo a nadie como tú No veo a nadie como tú Llego a la disco y no veo a nadie como tú